No sabemos ni el nombre de la familia ni nada, pero sabemos dónde está. Venga y dé la cara, dígame por qué se esconde. No estoy mendigando, opino lo que corresponde. Felicitas y Mauro son productores de un sello discográfico. Se dedican a buscar y a encontrar talentos musicales. Por ejemplo, en los trenes y en las calles de la Villa La Cava. Oscar también participa de la búsqueda de esos diamantes en bruto. Ahora él y Felicitas están detrás de un cantante de rap que vive en la Villa. ¿Y de dónde son ustedes? Es un estudio, un sello discográfico. Se llama Suena E. Y nada, nosotros salimos a buscar talentos. Muchas veces veo a alguien muy talentoso y le digo, realmente me encantaría que vengas a este estudio. y puedas el día de mañana grabar algo. Si se da la oportunidad, vení, te espero. Vimos todo lo que hacés y nos gusta. Nada, pensamos que alguien como vos tiene que estar con nosotros. Hay un chico que sale mucho a cantar en el tren y vos lo ves y decís, este chico tiene un potencial tremendo. Como que lo ves en las películas a veces, que le dejan su tarjeta. Un honor para mí que vengan a buscarme así. Qué bueno, sí, tengo muchas ganas de ir. ¿Te gustaría venir? Sí, sí. Bueno, Tommy, ¿juntos? Los talentosos pueden estar en cualquier esquina, cantando con amigos. A Felicitas y a Oscar les recomendaron que buscaran a Elías, cantante y compositor. Nos gusta buscar artistas y tratar de trabajar en conjunto a ver qué sale. Tratamos de componer temas, así que creo que necesitamos un montón. Lo que en realidad hacemos, que también lo hacemos con todos los artistas, los chicos del barrio que vienen a grabar este estudio, es que nos cuenten un poco sobre lo que quieren hablar, tener como una afinidad con cada uno de ellos, para poder ver de qué manera quieren decir lo que sienten. Tenemos como 30 artistas, hay mucho para componer, mucho para hacer. Si podés venir mañana. La pena entrar estar a la duraz. ¿Qué onda? ¿Qué decís? Muchas gracias. ¿Tenés temas propios? Sí, obvio, obvio. Muchísimas. Bien, bien. Traelos todos. A Eric lo descubrimos hace años, haciendo beatbox en el pasillo de la Cava. Para mí Eric es un ejemplo, porque es un tipo que la familia nunca lo bancó, siempre quiso que sea verdulero y él se rebeló contra todos y dijo, no, yo quiero ser el mejor beatboxer. Llegó a hacer una gira por Europa, particularmente recorrió mucho de Alemania. Es un tipo que sabe lo que quiere y apunta a eso, y no dejó que nadie lo contamine. Ahí llegó. Es un espacio para que ellos se luzcan y puedan jugar el día de mañana en primera con las mejores marcas haciendo jingles, o ellos mismos formando su carrera, solos o en equipo. Es un espacio para darles valor y ponernos en escena. ¿Te hago un beat? Ah, ¿no? ¡Eh... ¡Eh... Uh... 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 Sí. Electra. Pajarito también Los cazadores de talentos también descubrieron en las redes sociales A tres chicos que cantan en los trenes de la línea roja Los fueron a buscar hasta la estación de Constitución Un chico de seguridad acá de la estación Ya nos dijo que los conoce Están acá a dos cuadras Estamos muy cerca Bueno Pantelita, muchas gracias por hacer un aplauso Como verán en nuestra forma de ganarnos de la vida Haciendo lo que nos gusta, es que encantar Ahora mi primo y mi hermano van a estar pasando por cada uno de los lugares El que desea colaborar se lo vamos a agradecer De nuestro corazón desde ya Muchas gracias y que Dios los diga todos sin más piajo Hay muchos que se le habrán acercado a estos chicos Hay muchos proponiéndole un montón de cosas Pero todo queda en la nada Nosotros lo hacemos Y tratamos de cumplir su sueño De que graben un disco Él y yo, Mauro y Susana Trabajamos en un estudio de grabación Hace tres días estoy buscándole Se los perfecciona, se los ayuda Todo para ese fin De que cumplan un sueño de trabajar de lo que quieren Profesionales Eso es lo que queremos buscar Que están ahí en la calle Están ahí Hay que buscarlos y darles esa posibilidad Dos días después Alejandro, Carlitos y Johnny Se encontraban con los cazadores de talentos En la estación de beca Minutos más tarde Ya estaban en el estudio de grabación Ubicado muy cerca de la Villa La Cava Mamá, arrancamos de cero Y ahora tú me miras con un corazón sincero Mamá, arrancamos de cero Y ahora tú me miras con un corazón sincero En este caso querían hablar sobre la madre Con los compositores empezaron a escribir Y salió una letra que la verdad que me encanta Y a ellos los identifica mucho Era para grabar un tema Y nosotros no teníamos idea de qué hacer Y después empezamos a pensar Y dijimos que iba a ser un rap para la madre Y bueno, nada Lo hicimos con dos chicos de acá Al principio no Porque lo tomamos como un juego Y después empezamos Como no se puede decir A tomar como un trabajo así Cantamos las canciones que le llegan a la gente ¿Entendés? Canciones para la madre Hay gente que llora, los pibes Hasta los policías me aplaudan El tren, me aplaudan En el silencio A pesar de todo lo malo Los superamos Siempre vamos a la par Con mis hermanos Mi madre es orgullosa De lo que estamos haciendo Por eso Por ella vamos Gaper Un chico que también trabaja acá Me dijo Estaría bueno que puedas traer El sonido del tren De alguna forma en la canción Que sería este que está acá Se convierte como en un instrumento más De la canción que está acá Trabajando en el tren Creo que solamente aspiraban A llegar a comer en el día A poder comprarse ropa Zapatillas, lo que sea Pero de esta forma Grabando una canción Creo que ellos empezaron A sentirse como lo que son Como artistas De la canción que está acá No vamos a frenar Un mensaje que siga adelante Y dale nos bala De toda la dificultad Y el mensaje que siga adelante Es lo que pasaste De la canción que está acá No vamos a frenar Mamá Arráncamos de cero Y ahora tú me miras Como un corazón sincero Mamá Arráncamos de cero Y ahora tú me miras Wow Qué buena historia Unos genios los chicos Qué buena historia Y los tocaron con la varita mágica Estos cazadores de talento Porque eran pibes Que estaban en la estación de tren Que iban en el tren roca Cantando Ganándose el mango Para ayudar a sus familias A su mamá Que tanto quieren Que tanto adoran Y bueno Es una oportunidad De que conozcan Lo que es el trabajo profesional Y de sacarlos de la calle también Te iba a decir Tenemos claro que el deporte salva Y el arte también salva Y claro Habrá decenas de miles En cada rincón de la Argentina Pidiendo eso Una oportunidad que ellos le dan Graban Y después ¿Cómo sigue la historia? Si el video anda Si tienen presentaciones ¿Siguen por su lado? No, la idea es Por lo menos Darles la posibilidad De ingresar A lo que es Un circuito profesional Claro Un primer demo Pro Propio Y a partir de eso Empieza a armarse Una suerte De grupo creativo Porque vos veías Que algunos Eran cantautores Otros eran intérpretes Y allí en el estudio De grabación De zona E Todos comienzan a ser parte De una familia Que termina Brindándole a estos chicos La posibilidad de salir El sueño Gracias Fito De nada De nada Roy